Hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Y ceremos la semana con el día de hacer la receta de la abuela para la abuela. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor queda muy bien con una Coca-Cola.